El 2021 finalmente ha terminado, un año que para sorpresa de nadie fue todavía peor al año anterior en varios sentidos, y sobre todo para nosotros los fans de Star Wars que tuvimos mucho menos contenido multimedia del que estábamos acostumbrados. No solo no tuvimos películas, sino que de serie live action solo nos llegó un episodio del libro de Boba Fett, prácticamente al final del año, y de videojuegos mejor ni hablamos. Pero vamos por partes, el evento más importante a inicio de 2020 fue definitivamente el proyecto de la Alta República, un conjunto de historias publicadas en las diferentes editoriales que tienen licencia con Star Wars, y que relatan historias de la República Galáctica 200 años antes del inicio de la saga Skywalker, en pleno periodo de expansión donde los caballeros Jedi tienen que hacer frente a numerosas amenazas que ponen en peligro su presencia en el borde exterior. Las publicaciones que exploraron este periodo de tiempo fueron Las novelas de la editorial del Rey, La Alta República, Luz de los Jedi, y más tarde ese mismo año, La Alta República, Tormenta Creciente. Sí, todas llevan el nombre La Alta República al inicio. Estas se pueden considerar las novelas principales de esta era, las que cuentan los eventos más significativos, Adicionalmente, la editorial Disney Lucasfilm Press nos entregó varias novelas de La Alta República, pero de un tono mucho más relajado, por no decir infantil. La Alta República, Una Prueba de Coraje, El Gran Rescate Jedi, En la Oscuridad, Carrera a la Torre Crash Point, Fuera de las Sombras, y Duelo en la Feria, todas relatando eventos que giran en torno a las novelas principales, y donde seguimos a personajes secundarios de las mismas. Marvel Comics también exploró este periodo de tiempo, primero en su serie principal llamada simplemente Alta República, de la cual ya tenemos 12 números, y cuyos eventos parten luego del final de la primera novela, Luz de los Jedi. No está planeada para ser una serie particularmente larga, hasta donde sabemos terminará en el número 15, a inicios del próximo año. Es un misterio que pasará luego con este tema, quizá continuamos con miniseries, como la que comenzó este año, llamada La Alta República, Sendero de Sombras, donde los Jedi investigan el asesinato de uno de los suyos, por una entidad desconocida. Pero además de Marvel, la editorial IDW Publishing, complementaría La Alta República, con su ya clásica serie de cómics tipo Adventures, con historias cortas, más suaves, de menor calidad hay que decirlo, 12 números publicados a la fecha, más un especial anual, superando la serie de Marvel, que detallito. Tampoco será una serie larga, pero adivinaron, se complementará con series cortas, como la que tuvimos este año, Aventuras de la Alta República, El monstruo de Temple Peak, que consta de 4 números, donde seguimos a Tai Yorik, la ex-Jedai cazadora de monstruos, que fue presentada en Tormenta Creciente. Si a todo lo anterior le subamos el audiodrama, La Alta República, Corredor de la Tempestad, y el manga, La Alta República, El filo del balance, nos damos una idea del alcance que tiene este proyecto, que para algunos no deja de ser decepcionante, debido en gran parte a su enfoque en medios escritos. Hay algunas promesas de una serie live action, quizás una película, y un videojuego que se ambienta en esta época, pero en todos los casos, aún nos faltan años para llegar a eso. A fin de cuentas, el hecho es que si leernos lo tuyo, La Alta República te va a interesar poco o nada. Y ya que mencionamos medios escritos, la editorial del Rey público, otras cosas interesantes este año, no solo La Alta República. El precio de la victoria, la tercera y última parte de la trilogía Alphabet Squadron, en donde finalmente podemos ver cómo se logra derrotar al escuadrón imperial Shadow Wing, y dos de las novelas de la trilogía de la ascendencia Chis, El Bien Mayor, y El Mal Menor, que pondría fin a lo que ya podemos considerar la trilogía de precuelas de Throne, dejando al personaje listo para ser utilizado en, digamos, un proyecto futuro. Como curiosidad, El Rey también publicó nuevas ediciones de novelas clásicas del antiguo universo expandido. De momento han sido las dos primeras partes de la trilogía de Darth Bane, la novela de Mace Windu, Punto de Ruptura, la trilogía de La Nueva República, y la primera novela de la serie X-Wing. Con más novelas de ese tipo en camino, no se puede negar la posibilidad de continuar alguna de estas sagas en el futuro, pero por ahora, siendo reediciones, dejémoslo como curiosidad. Por su parte, Disney Lucasfilm Press publicó algunas otras novelas juveniles, aunque menos que el año pasado. Además de las que ya mencionamos de La Alta República, voy a terminar harto de ese tema, tuvimos Star Wars, el libro de cuentos galáctico, donde se cuenta la historia de la saga Skywalker, pero en forma de cuentos infantiles. La novelización juvenil de la serie de Mandalorian, ¿Esto no había salido el año pasado? No, 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 dije el más Mandalorian. Y el más interesante de todos, El Tesoro del Día de la Vida, una antología de historias del universo de Star Wars, del mismo tipo como ya vimos en Mitos y Fábulas y Leyendas Oscuras, pero esta vez relacionadas con el tema del Día de la Vida, ya saben, el equivalente en Star Wars a la Navidad. Y para terminar con novelas, recibimos una obra peculiar de la editorial Abraham Books, La Odisea de Star Wars, un poema épico, que narra los eventos de Rogue One y la trilogía original, pero con una narrativa similar a la de poemas clásicos, como La Odisea de Homero o Beowulf. Una sorpresa bien recibida, lástima que por lo general, este tipo de trabajos nunca llegan a ser publicados en español, supongo que en parte por la dificultad que presenta la traducción. También tuvimos este año una cantidad grande, como el año pasado, de libros infantiles, de varias editoriales diferentes, no voy a tenerme a hablar mucho del tema, ni mucho menos uno por uno, pues son lo que uno se esperaría de este tipo de material. Libros como Únete a la Rebelión, Una Galaxia para Todos, Soy un Clon Trooper, Laberintos de Star Wars, Una Navidad en Familia con Darth Vader, hay un juego de palabras allí intraducible. Vaya que si tienen niños, supongo que algo de esto les puede gustar. Lo que sí nos interesa a todos, son las guías visuales, de las cuales tuvimos bastante este año, muchas de ellas de la editorial Deca Publishing, que además de varias obras infantiles, publicó Skywalker, Una Familia en Guerra, que narra la historia de la familia, pues Skywalker obviamente, de manera biográfica a lo largo de los episodios, y sí, incluyendo a Rey, Batallas que cambiaron la galaxia, que presentan los principales conflictos galácticos, desde una perspectiva dentro del universo de Star Wars, El libro de referencia de la serie The Mandalorian, Nada Nuevo Bajo los Soles, Una nueva edición de la enciclopedia de personajes, ahora subtitulada Edición Actualizada y Expandida, ya tiene como tres versiones de este libro, El libro de consejos de amor, amistad y familia, Star Wars Te Amo, Lo Sé, Y el mejor libro de motivación para emprendedores profesionales, Sé Más como Boba Fett, Pero si lo anterior les parece algo raro, agárrense porque no es nada parecido a lo que nos dejó la editorial Inside Editions, que sí, también publicó libros infantiles, como Deca Publishing, pero también guías como Tejiendo la Galaxia, Horneado Galáctico, Construye tu propio libro Pop Pop Edición Halloween, El calendario de actividades para Navidad, Dos libros para cocinar, Uno inspirado en Galaxy Edge y otro para el Día de la Vida, Y los famosos Pequeño Libro de los Jedi, Pequeño Libro de los Sith y Pequeño Libro de Grogu, que como su nombre lo indica, son libros pequeños, que incluyen frases célebres dichas por personajes de Star Wars. Otras guías que llegaron este año fueron, The Mandalorian, Edición de Coleccionista de Arte e Imágenes Volumen 2, Una enciclopedia de personajes de The Clone Wars, que honestamente llega algo tarde, El arte de Star Wars Galaxy Edge, bien recibido, La guía de la temporada 1 de The Mandalorian, lo mismo, muy tarde, Una nueva edición de la guía Star Wars año por año, Y Star Wars Los Secretos de los Sith, la contraparte de Los Secretos de los Jedi, que había sido escrito supuestamente por Luke Skywalker, esta vez el narrador es Darth Sidious, quien habla acerca del origen y la historia de la Orden Sith. En resumen, tenemos mucho que leer este año. En lo que representa cómics, Marvel continúa con sus cuatro series largas, que viene publicando desde el año pasado, y hasta ahora no tienen fecha de terminación, la serie Star Wars, Darth Vader, Doctor Aphra, y Bounty Hunters, las cuatro contando eventos posteriores al episodio 5, y que convergen en lo que definitivamente, fue el evento de cómics más importante del año, la guerra de los cazarrecompensas, que viene a relatar la lucha entre los diferentes protagonistas de las series ya mencionadas, por quedarse con el congelado Han Solo, algunos para salvarlo, otros para entregarlo con Jabba the Hutt, lo que sí significa que esto de alguna manera sobrescribe lo que ya conocíamos en Sombras del Imperio. Además de esas historias, también tuvimos el comienzo, sí, solo el comienzo, de la miniserie Reina de Escarlata, protagonizada por Quira, y algunos personajes ya conocidos, como los Caballeros de Ren, en su lucha por tratar de asesinar a los Lord Sith. Y finalmente, de la Ode Marvel, tuvimos un one shot, protagonizado por Han Solo y Chewbacca, llamado Día de la Vida. No sé qué tendrá ahora Disney con el Día de la Vida. Sin dejar de hablar de cómics, no podemos olvidar que IDW Publishing, continúa con su serie Star Wars Avengers, con 10 números publicados este año, más un número anual, y por si eso fuera poco, también entregó varias miniseries. Star Wars Avengers Corredor del Casas Recompensas, número 2, la serie que viene a ser una secuela de Star Wars Corredor del Casas Recompensas, sin el Avengers. Star Wars Avengers, Fantasmas del Castillo de Vader, relatando nuevamente historias de terror en torno al castillo de la Vida. Y Star Wars Avengers, El Arma del Jedi, una miniserie de dos números, que adapta a una de las primeras novelas pedorras del 2015. Y finalmente, El Ascenso de Skywalker, la adaptación novela gráfica, con el estilo más animado que ya vimos en todos los episodios anteriores. Los mangas también tomaron mayor fuerza este año, primero con la editorial Beast Media, la que nos trajo el manga de la Alta República, quien nos entregó una adaptación, de ese mismo formato de la novela juvenil Guardianes de los Wilds, del 2017. Una buena oportunidad para mejorar la historia de esa novela, que dejaba mucho que desear, y de paso conocer más de los Guardianes de los Wilds, que yo siempre encontré fascinantes, y lo mejor que nos pudo ofrecer Rogue One. Otra editorial que publica mangas, pero más enfocado al mercado japonés, Line Corporation, nos entregó finalmente el segundo volumen del manga, Leia, Princesa Alderaan, y los volúmenes 2 y 3 del manga Rebels, que sigue adaptando la historia de la serie. Algunos solo se han publicado en Japón, otros en inglés, ya revisen ustedes con su distribuidor de confianza. En lo que respecta a figuras, ya saben, no sé mucho de figuras, pero como siempre traeré un amigo que es experto en eso. Feanor siempre me habla cuando tiene dudas sobre figuras de acción de Star Wars, o cuando alguno de sus secuaces solicita regalías y pagos elevados, así que vayamos a holisquear algo de plástico. Este año 2021 estuvo lleno de un gran surtido para todos los coleccionistas de Star Wars, tanto para los fans de 3.75 pulgadas como para los amantes de las 6 pulgadas. Pero el 2021 se vio permeado con la división de la mercancía que fue anunciada como exclusiva de tiendas departamentales en Estados Unidos, no tanto así para México, y claro ejemplo fueron las exclusivas de la Hasbro Pulse con 2021 que se dejaron ver hasta dos meses antes de su fecha de lanzamiento en nuestro país. ¿Y a cuáles me refiero? El trono del emperador TBC, a Trapper Wolf, San Filoni para los creyentes, y el tripac de Pundababa, Dr. Evazan y el enésimo repac de Obi-Wan Kenobi recreando la escena de la cantina de Chalmun en Mos Eisley. Y hablando de repacs, muchos coleccionistas catalogamos este 2021 como el año del repac, y es que Hasbro abusó de este recurso al etiquetar muchas de sus figuras agrupándolas en colecciones celebrando el 50 aniversario de Lucasfilm. No obstante, para Black Series tuvimos finalmente figuras enfocadas al universo expandido como Luke del heredero del imperio, el conejito Jackson, Darth Maul Sith Apprentice, y el controversial Kirkanos diagonal Karnor Jax. Y para la TBC hubo un buen surtido de figuras nuevas mayormente enfocadas en la serie del Mandaloriano, y también hicieron su debut las versiones carbonizadas de algunos personajes en esta escala. Sin embargo, lo que terminó por ser trending topic en medios que no tienen nada que ver con Star Wars y mucho menos con las figuras de acción, fue el rotundo fracaso del Rancor Black Series que iba a ser un proyecto de Haslap, y digo iba, porque pues ya no se va a hacer. Pudiéramos dar un video completo al tema, pero lo que sí es un hecho es que tanto la campaña publicitaria como los tiers que se iban desbloqueando al irse sumando más entusiastas a la causa de Patrick, que diga a la causa del Rancor, terminaron por ser una burla a los coleccionistas. Bueno amigos, creo que esto ha sido todo por el momento, y les deseo un feliz año 2022, y prometo que próximamente se lanzará un Fea Norton para que él se pueda fundear sus propias muñecas de Forces of Destiny. Oye Kendall, la pregunta está fuera de lugar, terminó la entrevista, vámonos. En el tema de los videojuegos, este año ha sido de decepciones terribles, básicamente no tuvimos nada. Incluso los proyectos que estaban planeados para estrenarse este año, como Star Wars Hunters, o Lego The Skywalker Saga, fueron retrasados para el año siguiente, lo que nos deja solamente con promesas. La promesa de un ansiado remake de Knights of the Republic, para estrenarse, sabrá la fuerza cuándo. La promesa de un videojuego de mundo abierto creado por Ubisoft, del que tampoco sabemos nada. Y la promesa de Star Wars Eclipse, presentado con un trailer, bastante mono eso sí, pero sin fecha de estreno todavía. Como dije, bastante escaso todo. Lo más cercano que tuvimos a videojuegos este año, fue la aventura de realidad virtual relato de Galaxy Edge La Última Llamada, una experiencia exclusiva del Oculus Quest y la participación de Boba Fett en Fortnite. ¿Los videojuegos han sido lo peor de Star Wars este año? No, lo peor son los juegos de rol. La nada misma. En lo que respecta a series o productos en video, vaya, tuvimos un inesperado aumento de productos en Disney Plus, con el aumento del catálogo de Star Wars con series tipo documental, como Star Wars Biomas, Star Wars Vehículos Voladores, la ya conocida Disney Gallery, esta vez abarcando la temporada 2 de The Mandalorian, Galaxia de Sonidos y la microserie animada para niños, Galaxia de Criaturas, aunque esta fue estrenada por YouTube Kids. También tuvimos dos pequeños documentales para las series de Star Wars Visions y el libro de Boba Fett, que aún faltan por comentar en este mismo video. También hay que mencionar dos cortometrajes animados de estilo más cómico, El Despertar de la Fuerza de la Siesta, una colaboración entre Lucasfilm y los creadores de los Simpsons, protagonizado por la pequeña Maggie, y Lego Star Wars Cuentos Terroríficos, que continúa con la tradición del especial de Navidad del año pasado, el crear especiales con Lego para continuar la trilogía de secuelas. Bastante recomendable, la verdad. Pero hablando de proyectos multimedia grandes, debemos comenzar con la primera temporada de The Bad Batch, que resultó ser bastante satisfactoria. Una divertida secuela directa de The Clone Wars, que supo sacar partida a sus personajes, aprovechando de paso la animación creada para la serie anterior. El único defecto que le veo es que a diferencia de The Clone Wars y su historia coral, aquí seguimos exclusivamente al lote malo, por lo que entiendo que algunos sientan que se larga demasiado, o que incluso es repetitivo en algunos puntos. Con todo y eso, sigue siendo la mejor primer temporada de una serie animada de Star Wars creada por Disney. Aunque si hablamos de animación, lo más importante que tuvimos este año, principalmente por ser una novedad, fue Star Wars Visions, una antología de animes japoneses inspirados en la saga y creados por diferentes estudios, lo que nos dio una oportunidad de ver Star Wars a través de nuevas perspectivas, o al menos ese era el escenario ideal, pero el resultado fue más bien decepcionante. Con la mayoría de las historias presentando una ambientación en común, una que evoca una especie de Japón feudal espacial, tramas similares y situaciones en el mismo marco temporal de la trilogía original. Hay un par de excepciones, pero en general siento que este concepto pudo ser mejor llevado. Aún así, insisto, fue lo más importante del año en cuanto a animación, y espero que no se quede solo en esto que ya vimos, sino que luego se invite a otros estudios, directores, artistas y que aporten ideas más frescas en más periodos de tiempo y que les digan que no necesariamente tiene que haber Jedi o Sith para que sea una historia de Star Wars. Sería un detallazo. Y para terminar, el evento más anticipado del año, el libro de Boba Fett. Aunque por desgracia solo tuvimos el primer capítulo. El resto será para inicios de 2022, cuando veamos realmente si la espera valió la pena. ¿Qué se puede decir de Boba Fett que no haya comentado ya en el directo que hice después del primer capítulo? Pues una serie con altos valores de producción que nos relata la historia de Fett en su camino a convertirse en líder del mundo criminal de Star Wars. Por ahora promete mucho, ya veremos cómo se va desarrollando la serie. Y eso fue todo. El resumen 2021 de todo lo relacionado con Star Wars. Aún siendo un año con mucho contenido, se sintió algo escaso, seguramente debido a la falta de proyectos más ambiciosos, como películas o series live action. Otra vez tuvimos el libro de Boba Fett, sí, pero como ya comenté varias veces, solo fue un capítulo y el resto de la larga lista de series de Star Wars que están planeadas, de momento son solo promesas. La falta de videojuegos también es una mala noticia con la que tuvimos que lidiar este año. Aunque era de esperarse luego de que EA Games no renovara la licencia para crear videojuegos de forma exclusiva. La entrada de nuevas empresas de videojuegos implica trabajar desde cero en crear nuevos proyectos y eso significa que tendremos que ser pacientes antes de recibir otro Jedi Fallen Order u otro Star Wars Squadrons. Las publicaciones escritas están demostrando mucho más enfoque en lo que se quiere contar. La editorial del Rey por ejemplo se dedicó a terminar sus trilogías inconclusas tanto de Alphabet Squadron como la ascendencia X mientras que la mayor parte de publicaciones de Marvel apuntan al periodo de tiempo entre los episodios 5 y 6 poniendo ambas empresas mucho más interés en la Alta República por supuesto. Este tipo de tendencia en las publicaciones parece enfocada a un nuevo proyecto a futuro del que aún no sabemos. Quizás la reincorporación de la editorial Dark Horse al mundo de Star Wars nos revele algo el próximo año o quizás simplemente llegue un énfasis renovado por otra etapa de la Alta República. No sabría decirlo con certeza ahora mismo. En general lo llamaría un año de inercia donde tenemos que dar seguimiento a los proyectos en curso en espera de un evento más significativo para la saga. Por suerte no es como que mientras tanto no tengamos contenido sino todo lo contrario. Así que de igual forma salimos ganando. Por ahora es tiempo de terminar este video y despedirme. Aprovecho para agradecer a todos los que vieron mis videos este año compartieron comentaron colaboraron los que dejaron donativos en mis transmisiones en directo tanto en este canal como en mis partidas jugando en el canal secundario y a los que dejan donativos en Patreon mes con mes para apoyar la creación de más contenido. Todos juntos hicieron posible que tuviéramos un año más o menos activo en YouTube tampoco exageremos. Sin más que agregar pues me despido mi nombre es Feanor feliz 2022 para todos ustedes amigos y que la fuerza esté siempre de su lado. ¡Suscríbete al canal!